¿Qué es Rubén Cortés? No estamos tan mal. No estaría mal un mensaje de solidaridad oficial del gobierno mexicano al pueblo estadounidense, porque ayer el presidente estuvo hablando, estuvo mencionando este tema que recurre, se recurre mucho del rescate tipo Plan Marshall. Y entonces creo que Plan Marshall, el Plan Marshall que debe de tener en cuenta el gobierno mexicano, Joaquín, es rescatar a una mitad del pueblo mexicano que en los discursos del presidente no está teniendo lugar. O sea, tú precisamente, tu columna de hoy trata de la otra mitad. Yo creo que la otra mitad del pueblo mexicano que no menciona el presidente es la clase media mexicana, que no por ser clase media es rica, ni mucho menos. Estamos hablando de dueños de trapalerías, dueños de fondas, de pequeños negocios, burócratas que ahora van a tener otra vuelta de tuerca, Joaquín. Según el anuncio del presidente el domingo, le van a rebajar los salarios, le van a quitar el aguinaldo. Y estamos hablando de subdirector. Un subdirector en la burocracia gubernamental gana 25 mil pesos. Tampoco es que sea millonario. Entonces, creo que el gobierno mexicano debe pensar, terminar de decir, o que se sienta incluida esa otra mitad. Tú hablabas de eso hoy. De hecho, en tu columna. ¿Y qué va a hacer? O sea, mira, Joaquín, no olvidemos, en el 2014, porque todo esto es política, ¿eh? Habrá pandemia y todo, pero sobre todo el gobierno sigue pensando muy políticamente. En el 2006, el actual presidente como candidato obtuvo 15 millones de votos. En el 2012, tuvo alrededor de 15 millones de votos también. De pronto, en el 2018, brinca y obtiene 30 millones de votos. ¿De dónde salen esos 15 millones de votos extra? Pues salen de esa clase media, Joaquín. Esa clase media que no había votado por el presidente actual en el 2006, en el 2008, en el 2012, perdón. Cuando premió aquel discurso de que el actual presidente era un peligro para México. La estabilidad económica que siguió, que ahora se va a ver que había una gran estabilidad económica, había una economía bastante buena, con un promedio de crecimiento de 2.5, 3 por año, que alcanzó para que se generaran 4 millones de empleos. Todo eso yo creo que se va a extrañar en su momento, pero creo que esa clase media que creció en esos 6 años, de 4 millones de empleos, de que alcanzó para tener un fondo de estabilización económica de 300 mil millones de pesos, esa clase media votó 15 millones, votaron por el actual presidente. El presidente actual no lo está teniendo en cuenta, Joaquín, para sus planes de rescate. ¿Cómo se le llame? En todo el mundo se le llama rescate, no encuentro otra palabra, no la he leído, no me la han enseñado, no la he aprendido. Y creo, Joaquín, que sí se tiene, se está golpeando esta crisis, a quien más se está golpeando en México es a la clase media. Ojo, es una clase media extendida, la clase media mexicana, durante mucho tiempo, ahora sí se está midiendo como era, como se pedía durante años. Coneval medía la pobreza en México por cuánto gastaban las personas, no por cuánto ingresaban, no por cuánto gastaban. Entonces, creo, Joaquín, que se debe de pensar en esa otra mitad de México que no está siendo tomada en cuenta. Gracias, querido Rubén, te mando un abrazo y que sigas bien. Gracias a ti, Joaquín, te quiero mucho. Gracias, a cuidarse Rubén, Rubén Cortés, con su canela fina.